La Asociación Civil Chupetes y Delantales Sueños del Corazón, integrada por padres de bebés y niños con síndrome de Down, ultiman los preparativos del Stay Show a beneficio, que se realizará el 22 de septiembre en los salones del Club de Regatas Corrientes, a partir de las 17.30 horas. La programación incluye excelente gastronomía, servicio de té, barra de tragos, desfile de importantes marcas infantiles, atractivos sorteos, espectáculos musicales y muchas sorpresas que serán un mimo para el alma. El valor de la tarjeta es de 120 pesos y puede reservarla llamando al 3794-698796.